Este chico Y creci en ese mundo de ilusión Y escuché solo a mi propio corazón Mas la vida no es juguete Y el lirismo es un billete sin valor Yo quise ser un barrilete Buscando altura en mi ideal Para tanto desfilicarme que la vida es algo más Que darlo todo por comida Y es igual que un barrilete Al que un mal viento puso fin No sé si me pasó la fe La voluntad O acaso fue que me faltó Pioli O acaso fue que me faltó No sé si 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 me faltó